Ya tenemos una comunicación telefónica en línea, vamos a hablar con una vecina aquí de la ciudad que ha sido víctima de una estafa telefónica y quiere contar, por supuesto, en primera persona qué es lo que ha sucedido también para advertir a muchos otros que pueden llegar a ser potencialmente víctimas. Sí, y de hecho no ha sido la única persona, así que bueno, ya te damos la bienvenida, gracias por comunicarte con informadísimas Andrea y Cecilia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, gracias por querer brindar este testimonio. Contanos sintéticamente qué fue lo que pasó. Bueno, mira, fue el domingo, una y media de la tarde, me llaman por teléfono diciendo que es de la Nación de la Salud por el tema de los 10.000 pesos y que me hablaba el señor Barrio Nuevo y bueno, me ofrecían 10.000 pesos y yo obvio que les decía que no, a mí no me corresponde porque yo no soy de ANTES sino de EPS. Ellos me decían que no, que el presidente tenía un decreto nuevo que salía ahora, entonces me preguntaron cuántas cuadras le queda al cajero. Dice, 15, justo yo estaba sola, si no, no me pasa. 15. Bueno, la acompañamos, señora, hasta el cajero, dice, no le vamos a pedir CBU, no le vamos a pedir nada porque después no, no, obvio, no te lo voy a dar. Dice, pero es esto que lo dio el gobierno, por única vez lo hace, después todos los días le van a depositar los 10. Y yo, la verdad que creí, cinco minutos de tonta que tuve, lo creí, no sé cómo lo creí. Me hicieron entrar al cajero con, así como audible, entré, me dijo, fíjese que no haya gente, porque me estaban hablando, no, por la pandemia, antes no, no hay nadie en el cajero. Dice, bueno, pase, pase y justo se llenó el cajero de agente. Y yo estaba con el teléfono audible. Y me dice, bueno, busque, ponga su tarjeta, busque token, me iban dirigiendo, token, que yo ni idea, no queda token, yo siempre voy, cobro el sueldo y nada más. Sí. No tenía idea de internet. Token, salió un número, me dice, saque el papelito y ahora ponga en clave 1 y 6-0. Lo puse, me dice, bueno, ahora esperé 10 minutos, señora, en su casa o en la puerta que ya le ponemos el dinero. Bueno, le dije yo, bienvenido sea, le digo, yo nunca nos dan nada, le digo, bueno, nada más que me dan algo. Dice, no sé, cuando iba llegando a mi casa, ahí ya empecé a caer. Domingo, ¿quién te va a llamar? Entro a mi teléfono urgente, home banking, ya lo tenía bloqueado. Vuelvo al cajero desesperada porque caí y me había paseado todo. Mi sueldo no tenía nada. Nada. Más, me pidieron, miren los movimientos, adelanto del mes que viene del sueldo. Claro, como, a ver, para la gente por ahí que está escuchando, esta persona que te llama ya tenía todos tus datos, o sea que coincidía y uno en esta cuarentena como que no sabe en qué día está viviendo y te llaman así de imprevisto y, bueno, te van envolviendo de una manera realmente que uno casi que no sospecha. No, 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 no sé, es un 011, no es de acá. Y aparte sabía mi nombre, mi apellido, sabía todo del IPS, sabía todos mis datos, no es que no le di, yo ni le dije, me llamo Claudia. Ellos me dieron todos los datos. Perdón, no me queda claro, ¿ellos hacían referencia que eran personal de ANSES o del IPS? No, ellos me decían que era de ANSES, pero yo le dije que era de IPS, que no tenía nada que ver, y me decían que habían juntado ANSES con IPS. Ajá, claro, porque recordemos que hace unos días hubo unos rumores, unas noticias que las cajas podían llegar a juntarse, ¿no? Entonces ahí también esa confusión. Exactamente. Como que todo coincidía y además te hacen ir al cajero y vos decís, no, yo no le doy mi DNU, mi CBU a nadie. Claro, pero al hacerte poner ese número, ahí ya es como que tuvieron acceso directo a tu cuenta sacándote tu sueldo y además aparentemente han pedido como un crédito. Sí, un préstamo de 138.000 pesos, que eso es lo que estoy viendo, cómo lo voy a solucionar. Porque yo con sueldo y aguinaldo no llego ni a 130, vos sabés lo que es un sueldo en jubilado. Pero, no llegamos. Claro, era 130, perdón, más 25.000. Más sueldo y más un adelanto de sueldo del mes que viene. ¿Cómo fue en este proceso? Vos decís que te llamaron telefónicamente, vos cuando atendiste estabas en tu casa. Y de ahí te dirigiste al cajero. ¿Durante ese periodo vos seguías en comunicación telefónica y ellos te iban indicando algo o te volvieron a llamar en un tiempo prudencial? No, no, seguí en comunicación. Cuando yo llegué a mi casa y me di cuenta, se cortó la llamada. Ellos me volvieron a llamar a pedirme un débito de algún familiar para poder. Y yo les dije, no, me estás robando. Ahí les dije de todo, pero me cortaron. Después viene mi esposo que entera la noticia, como tengo el número gramado, llama. Y le dijeron, no, no, cuando vio, le cortaron. Y esta, digamos, esta segunda estafa, primero decías, bueno, me vaciaron la cuenta con el monto del sueldo. Esta segunda estafa del crédito, vos pudiste acercarte al banco a saber, bueno, cómo se puede desestimar eso. Bueno, yo fui al banco ayer y hice la denuncia de todo, pero bueno, ellos todavía me tienen que pasar hoy, porque con el tema de la pandemia, que nadie puede entrar, que vas con turno. Yo de, gracias a Dios que pude entrar. Ellos recién hoy me van a mandar los movimientos por un mail, que todavía no los he recibido, y ahí me van a decir. ¿En qué banco fue esto? Provincia, banco provincia. Yo lo hice en el banco provincia de Quintana, pero a mí me corresponde el banco de la terminal por jubilada, pero puedo manejarme en uno de tres bancos. Claro. Bueno, ellos me dijeron que supuestamente pidieron un préstamo, pero no saben dónde, que puede ser una financiera, no lo supieron decir, hasta que hoy me manden los movimientos. O sea que yo todavía estoy en el aire. No sé, yo creo que un préstamo del domingo, lo normal son 72 horas, y creo que todos sabemos que en el home banking abajo cuando dice un préstamo, en rojo se dice hace un simulacro, pero vos tenés que afirmar al banco. Claro, pero eso es un préstamo que te da precisamente la entidad bancaria. Vos no sabés cuál es la procedencia de este préstamo, o sí, o lo otorga el banco. Y el banco sí que lo sabe, obvio que debe saber, ellos deben saber dónde fue la plata, dónde vino, quién está, pero obvio que a uno no se lo dicen a uno. A ver, porque de hecho en el ticket que vos me mandaste y lo pudimos ver, ahí figuran los nombres de las personas a quienes les llegó tu dinero. A los beneficiarios. Exacto, ese fue el mail que me mandaron el domingo a la tarde, y ahí están los 138. Claro, el mismo banco te manda el mail diciendo de este movimiento y hacia quién fue dirigido, o sea que vos tenés nombre, apellido. Claro, puede ser que sea una persona que no existe, no puede ser un nombre o número de ley inventado. Pero bueno, más allá de esto, ¿pudiste hacer una denuncia, avanzar en algo? En eso estoy, porque hice la primer denuncia y la gente de policía, la verdad, una atención divina, me dijeron que tenía que volver ahora con los nuevos movimientos, porque estos mail podían ser truchos o viejos, con los nuevos movimientos que hoy supuestamente el banco me iba a mandar. Entonces hacíamos una denuncia y eso pasaba a la fiscalía. Igual la policía llamó al banco y le dijeron que hasta el día de ayer estaba así, lo que me sacaron del sueldo y lo hacía y lo adelantó. Pero lo del préstamo, los 138 todavía no habían entrado, porque yo no me puedo guiar por lo que dicen ellos, o sea, yo tengo que saber sí o sí. Ellos saben dónde va, dónde viene, nosotros no sabemos, no tenemos ni idea. Es un ventanilla, no te lo dicen. Claro, vos decís que pueden rastrear, si quisieran en el banco pueden rastrear. Obvio, el banco puede hacerlo, el banco sabe todo de nosotros. Cuánto pedís, cuánto tenés, si te dan o no te dan, todos saben. ¿Y alguien del banco te pudo dar una respuesta respecto, bueno, a la primera sustracción, a este robo del sueldo o no? No, no, lo único que me dijeron, bueno, hice la denuncia, todo como correspondía en el banco, y bueno, lo del préstamo, lo del sueldo y eso, como yo al darle el toque en la clave, es como que yo los autorice, creo que tenemos que tener un seguro, quiero pensar que lo hay, pero bueno, no te lo dicen, pero sé que hay. Bueno, no importa, me lo dejo, pero el préstamo, ellos lo tienen que parar al préstamo. Bueno, ¿pudiste asesorarte con algún abogado, Defensoría del Pueblo? ¿Con quién pudiste asesorarte? Estoy hablando con un abogado hoy y ya me asesoró cómo tenía que hacer, y bueno, pero él no, porque justo estaba atendiendo, estaba en un juicio, no me podía acompañar, pero bueno, yo tengo mi abogado personal, que en un rato lo voy a ver y bueno, y él me va a solucionar. Sé que por el abogado que me dijo, el préstamo se puede anular automáticamente, porque no hay firma en mí, yo no firmé. Claro, y aparte, a ver, por los pasos y por la secuencia que nos estás contando, han solicitado, haciéndose pasar por tu persona, un crédito a esa misma entidad financiera, entonces el banco va a decidir o no acreditarlo a la cuenta. Exactamente. Y vos imagínate que yo el lunes a las 8 de la mañana le doy baja a la tarjeta de débito y a la tarjeta de crédito por las dudas. Claro. O sea que... Quiero decirte que mientras hablamos con vos me llega una información de alguien, bueno, que está muy empapada en el tema, parece que esto mismo en Rauch ha dejado un tendal de estafas de la misma modalidad. Digamos que es un hombre el que te llamó a vos con una tonada cordobesa. Sí, tenía una tonada, una tonada rara. No era... Yo no sabía si era cordobés, venezolano, qué sé yo. Sí, sí, en el momento... No, no. Esa cosa que llaman los de DirecTV, que tienen voces diferentes, así... Claro, es verdad, es verdad. Bueno, lamentamos muchísimo esta situación, pero también, por otro lado, queremos agradecerte por contarla aquí y compartirla con los oyentes y los televidentes para que estén muy atentos a estas cuestiones que vos dijiste. Porque, bueno, esto sucedió un domingo, pero realmente te pueden llamar cualquier día y tomarte por asalto, básicamente. Es que yo pensé... Yo soy joven y caí, pero vos pensás de agarrar a un abuelito que lo único que tiene es eso, para vivir, para comer, lo matan. Y para que saque un turno, pobre viejito, que está una cola, una cuadra y media con turno a dos meses. Imagínate lo que le pasaría. Yo por eso lo quería hacer, más que nada por eso. Sí, porque son muy hábiles. Ayer, bueno, yo estuve hablando con vos y se sentía culpable. Y esto de decir, nos puede pasar a cualquiera, porque tienen una habilidad especial, están entrenados, saben cómo ir sondeando, tienen data. Entonces, no sentirte culpable. Sí, alertar, porque esto ya ha pasado, porque ha habido otras denuncias aquí en nuestra ciudad. Así que, por eso queríamos tener tu testimonio. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, gracias por todo, por escucharme. Y bueno, espero que sirva para ayuda para mucha gente, que no caiga como yo caí. Sí, que es verdad. Uno, lo primero que se siente es culpable. Claro. Y es al revés. Vos sos víctima. Es revictimizarse. Así que, bueno, más allá de esta desgracia, repito, te agradecemos el testimonio para que mucha gente esté atenta. Muchísimas gracias por esta comunicación con la radio y con el canal de Leco. Ha sido muy amable. Bueno, un besito. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ojalá todo se solucione desde el banco, que puedan rastrear y dar la data. Sí. Que no quede como un caso más. Claro. Bueno, a ver, este robo que tuvo de su salario, no. Eso va a ser complicado, pero uno entiende que si a través de esa cuenta se pide, se solicita un crédito, el que te lo da es la entidad financiera emisora. O sea, es el mismo banco. Entonces, el banco sí puede dar de baja esto cuando vos decís, no, yo no lo solicité. Claro. Mire lo que me pasó, no me di cuenta, les di el token, les di este número. Bueno, a estar muy atentos porque nadie de ANSES ni de IPS te llama y te pide alguna referencia de un dato que es, por lo general, una contraseña. Sí. Nadie pide esto. La Intesa. El Retiro. Gracias por ver el video